¿Qué me dice el pastor? Vamos yo creo a plataforma, allá viene el grupo Los Querubines con el acordeón, sonando su acordeón en este momento van a iniciar esta alabanza para la gloria del Señor Saludo a todos los hermanos ministros del altar en esta mañana que sea Dios bendición de una manera especial también a los ministros de alabanza a todos ustedes mis hermanos que Dios les bendiga de una manera especial también saludando allá en Colombia en el Cabullal, a mi familia que en este momento están escuchando la radio IPUT y mi hermana allá en San Antonio Tessas escuchando también esta emisora viendo este programa en este momento donde estamos glorificando a nuestro Dios Saludo a mi hermana Milena y a mi hermana Sonia y a todos en el nombre de Jesús demos alabanza al Rey, Aleluya Vamos a entonar esta alabanza para nuestro Dios que se lo merece todo, la voz de Dios Una vez caminando y una voz Y esa voz me decía no penes más Una vez caminando y una voz Y esa voz me decía no penes más Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar Una tarde cuando menos lo pensé, un amigo una Biblia me llevó Una tarde cuando menos lo pensé, una Biblia un amigo me llevó Y cuando la leí, cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios Y cuando la leí, cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar Si tú quieres este día recibir La promesa del Espíritu de Dios Si tú quieres este día recibir La promesa del Espíritu de Dios Él te llenará, Él te llenará Si le das entrado y en tu corazón Él te llenará, Él te llenará Si le das entrado y en tu corazón Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Démosle la gloria a Él Que suenen esas palmas para Dios ¡Aleluya! Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar ¡Aleluya! Démosle gloria a Dios Vamos a ponernos en pie ¡Aleluya!